Lucha de gigantes Lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel, no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? Monstruo de papel, no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin él Deja que pasemos sin él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!